seguimos con estas hermosas panorámicas de la montaña mágica de siloé hoy martes 27 diciembre 22 con el sonido de los pajaritos hoy 27 diciembre de 22 desde el embalse del río cañabralejo como una mente más conocida como la montaña mágica de siloé recuerde que el próximo 29 en dos días se hará el downhill desde la estrella hasta el parque de norqueta para la puerta esta parte estamos apuntando